La Presidente Xiomara Castro inauguró hoy el proyecto de transformación del Aeropuerto Internacional Golosón de la Ceiba, que es parte del plan de modernización que incluye también el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula y el Juan Manuel Gálvez de Roatán. En los tres aeropuertos del gobierno del socialismo democrático invierte alrededor de 1.300 millones de lempiras, de los cuales 100 millones se destinaron para mejorar las condiciones del aeródromo de la ciudad Puerto de la Ceiba. Esta es la muestra, la reconstrucción de los principales aeropuertos de nuestro país, Ceiba, Roatán, San Pedro Sula, con una inversión de aproximadamente 1.300 millones de lempiras. La modernización de este aeropuerto internacional incluye un salón VIP y un equipo de unidades del Cuerpo de Bomberos, que ya está operando. La Presidente Castro se sintió contenta por la obra que beneficiará el turismo, la inversión y la población en general. Resaltó que de esta forma está recuperando el país y esta recuperación precisa se contrae al manejo transparente de la finanza del Estado, al ciudadano de nuestro medio ambiente, construcción de carreteras, caminos productivos, mejoramiento de escuelas, edificación de hospitales e inversión social en las aldeas más pobres del país. Recuperado la dignidad como pueblo hondureño, esa dignidad perdida, hoy nos reconocen. Estamos levantando el nombre de Honduras. 32 países me eligieron para ser la presidenta pro tempore de la CELAC y hoy represento dignamente como mujer a nuestro país. Dijo la mandataria que su gobierno está haciendo un gran esfuerzo por las condiciones en que se encontraba el país al momento de tomar posesión, pero eso no los ha limitado, al contrario, les ha dado fuerza para seguir adelante. Bajo la edición de Esvaldo García para Canal 6, Elías Acosta. Naz servido García para Canal 6, Elías Acosta. Agradecimientos a los independencia segúnsanales que hacen hijos Pedro Freyónico de Celenza. Gracias.